Porque las mujeres tienen una visión global, pero una acción local, la capacidad de conducir con consensos, no imponen, convencen, persisten, saben restaurar la confianza, usan la persuasión y rechazan la polarización social como mecanismo de poder político, México necesita y tiene todas las posibilidades para una presidenta en 2024. Liderazgos políticos femeninos coincidieron en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara durante una serie de paneles denominados Mujeres en el Poder, el Rumbo de México. En el primero de ellos, Liderazgo Femenino e Innovación Sostenible para Transformar el País, Dulce María Sauri, exgobernadora de Yucatán y la primera en México, aseguró que el siguiente paso después de los avances de las mujeres para ocupar cargos públicos es tener una presidenta. Si bien es una mujer morenista allegada al presidente de la República, la más avanzada en estas aspiraciones, la exgobernadora consideró que quienes levanten la mano deben cumplir algunos requisitos. Nada más que el requisito fundamental es que sea una mujer independiente y autónoma. Son dos condiciones que la ciudadanía tendrá que observar en cualquier candidatura, pero muy particularmente en cuanto a las candidaturas de las mujeres. La exgobernadora de Zacatecas y actual diputada federal por Movimiento Ciudadano, Amalia García, destacó que en un momento de extrema polarización se requiere darle otra dimensión a la política, algo que pueden hacer las mujeres, pues el país pensado desde estos liderazgos femeninos es incluyente, pone en el centro la igualdad y la paz. Bueno, quien se resiste son los que tienen el monopolio del poder, ya sea el dictador o el patriarcado. Pero claro que hay condiciones, porque el futuro será feminista, que haya mujeres en espacios de decisión y gobernando desde la presidencia de la República. Por supuesto que sí. Finalmente, la senadora priista Beatriz Paredes enfatizó que se está en una era donde la revolución la protagonizan las mujeres, quienes quieren conducir la construcción de la historia. Aprovechó su intervención para lanzar su apoyo a la defensa de la autonomía universitaria, pues es un ariete de la libertad de pensamiento a la que no van a permitir ninguna mella ni daño. Con imágenes de Antonio Campos para UDGTV Canal 44, Fátima Aguilar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!